Cuando en el año 2008 comenzó la empresa hoy emblemática de los alquileres a corto plazo, la corporación que responde al nombre de Airbnb, se llamaba así porque tenía unas aspiraciones realmente muy humildes. Era literalmente un bed and breakfast que partía de un matriz de aire en la sala de alguien. Por eso es el Airbnb. En el curso de 15 años se ha convertido en un concepto billonario con cientos de miles de espacios disponibles para alquiler a través de esa y de otras plataformas digitales. Yo no tengo duda de que los alquileres a corto plazo pueden y deben tener un lugar en la economía vinculada al turismo. Pero no puede ser, como propone el proyecto 1557, convertir en un sacramento el desorden. Este proyecto, primero, objeto de una muy pobre consideración, como ha señalado la senadora Rivera Lassen, esto se quería votar sin ir a vista pública. Se celebró la vista pública y no se incorporaron ninguna de las enmiendas importantes de la gente que compareció con preocupaciones legítimas, documentadas. Aquí se ha probado cómo el alquiler a corto plazo ha sido un factor determinante en el desplazamiento de comunidades. En el cambio del carácter de comunidades. Hay sitios en los que ya sencillamente no se puede vivir por el desorden generado, por una industria que no va a ser sujeta a ninguna fiscalización efectiva. Con lo que dice este proyecto son un cuento. Algunos de los elementos principales que uno pensaría, los elementales totalmente ignorados por el proyecto. Por ejemplo, la designación de actividad comercial para hacer la frente a la realidad que han denunciado aquí sectores importantes del comercio y la industria de Puerto Rico. Los alquileres a corto plazo se han convertido para todo efecto real en hoteles clandestinos, en competencia desleal con los paradores, con los petanversos, con las pequeñas hospederías puertorriqueñas. El acaparamiento, ya sea por titularidad o por administración, ha generado unas anomalías en el mercado de inmuebles que el Estado no ha logrado detener. El proyecto ignora absolutamente la petición de que en las zonas históricas se establezca un límite a este tipo de alquiler de tal manera que podamos rescatar los que nos queda, por ejemplo, del viejo San Juan. Y ni hablar de las condiciones de los municipios, lo que representa para municipios especialmente afectados por estos alquileres como San Juan, como Rincón, las hordas de turistas en cierta fecha. ¿Y quién responde por el desorden? Cada municipio y el embeleco que han hecho del room tax, que en todo caso ya está comprometido. Esa es la fórmula de la miseria. Literalmente centavos, centavos para los municipios que son los que tienen que llevar la peor parte. Se les va su gente, su gente no puede comprar casa, no hay espacios ni para alquiler, se les llena el sitio de turistas y de basura y de desorden y la respuesta de la asamblea legislativa va a ser pues ahí a Dios que reparta suerte. Este proyecto es totalmente insuficiente y si se considera es únicamente para crear la impresión de que se hizo algo con los alquileres a corto plazo, de que aquí hay reglamentación para los Airbnb y todas las otras plataformas. Es una pantomima, es una pantalla y lo que habría correspondido ya que no se quiso, oye, en todos estos años, ya que no se quiso atender este problema por la comisión con jurisdicción como tenía que hacerse. Lo prudente sería ni siquiera considerar la medida. Cuando se dio la vista pública, yo le insistí a la presidenta de la comisión, esto es lo que necesita es un sustitutivo, este proyecto no es enmendable, es tan débil que no es enmendable. Y la percepción que buscan generar, en todo caso, que es lo que va a provocar que en un futuro, cuando se quiera presentar algo bien hecho, algo sensato, algo bien trabajado, algo racional, van a decir, ¿pero por qué nos vamos a meter con el tema de los alquileres a corto plazo? Si eso es una ley recién aprobada y hay que darle tiempo para ver cómo es que realmente funciona el cuento al que todos estamos acostumbrados. Es una irresponsabilidad considerar este proyecto, es una irresponsabilidad la manera en que se ha sometido al trámite legislativo en el Senado, le votaré en contra.